La fuerza laboral de la Argentina, hay un sector que es trabajadores en relación de dependencia... Sí, sí, la informalidad. No, no la informalidad. ¿Vos sos monotributista? Sí. Bueno, entonces no sos informal, sos monotributista, digamos, ¿no? Y los otros que son monotributistas son... están los que no tienen ningún tipo de formalidad. Los trabajadores en relación de dependencia tienen una cantidad de derechos que los monotributistas no tienen, digamos, ¿no? Entonces el trabajador en relación de dependencia en junio y en diciembre cobra guinaldo, medio guinaldo. Tiene vacaciones pagas. Tiene licencia por enfermedad. Ningún trabajador monotributista lo tiene. Y a ese trabajador monotributista nosotros íbamos y le decíamos te van a quitar derechos. Y el tipo te decía, ¿pero de qué derechos me hablas si yo no los tengo? Y mi ley perversamente lo que dijo, dijo lo siguiente. Los trabajadores en relación de dependencia son casta. Entonces lo que yo voy a hacer es todo eso que yo digo derechos y que vos decís derechos, sacarle esos privilegios para igualarlos a ustedes. Claro. O sea, no para arriba, sino para abajo. Igualo, igualo para abajo. Ahora, bueno, nosotros tenemos que entrar a pensar. ¿Qué es lo que yo digo? 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 ¿Qué es lo que yo digo?